Si me das aleje Entre tu y la riqueza Con esa grandeza Que llevas consigo Ay amor Me quedo contigo Si me das aleje Entre tu y la gloria Pa' que hable la historia de mi Esto tuvo que ver con Alejandro, creo Yo me acuerdo de esta niña No me acuerdo como se llama, pero yo me acuerdo de esta niña Me enamoré Te quiero, te quiero Solo deseo Ay madre, nada Un poquito fuera Un poquito fuera Sentirme en tu paso Que soy muy feliz No, 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 eres... Sí, sí, yo he estado contigo Hola Yo me acuerdo perfectamente de ti ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Beli Y estuve con Alejandro en 2021 Con Alejandro, sí Mira, se me pone los palos de punta Beli, tú cantas 7 millones de veces mejor que esto Los nervios a lo mejor Esta niña nos volvió la cabeza a todos Gracias Primero te pido disculpas porque Estás claro que si estás aquí Evidentemente tú eres una artista Gracias Seguramente como pocas Entonces me gustaría preguntarte Después de la experiencia de la voz ¿Cómo te está yendo? Pues me estoy dedicando a la música Cosa que antes no Así que estoy muy contenta Y bueno, estoy creciendo Estoy haciendo bolitos Estoy haciendo música propia Así que estoy muy contenta ¡Qué guay! Gracias ¿Veis? ¿Qué tal aquí Pablo López? ¿Qué tal? Mira, está haciendo música propia Esto es un atrevimiento Que hizo otro artista Y entonces corremos el riesgo De ir a ese lugar Yo te invitaría A que tú hagas algo así A que tú te inventes algo Con una canción Con una propia Porque creo que puedes hacerlo todo Y todo y más Gracias por estar aquí Y tener la valentía de hacer esto A vosotros Gracias por venir Que yo me acordaba de ella ¿Eh? Que me acordaba perfectamente De ella con la voz Cuando reconoces a alguien Creo que eso ya está diciendo Muchísimo del tipo de artista Del nivel de artista que es Yo creo que algo que marca Un artista es su voz reconocible Qué bueno que está aquí Gracias por ver el video